Es verdad que el colegio al reunir a todos los profesionales en ingeniería procura por el desarrollo, cosa que es por supuesto el desarrollo, el bienestar de sus miembros quisiera un poco más bien conversar sobre la labor, sobre el impacto de la profesión de ustedes para nuestra ciudad y quisiera por ejemplo algunas percepciones suyas, ingeniero El tema por ejemplo, transitamos por distintas calles, avenidas y vemos que Lima al igual que ciudades modernas tiene un crecimiento ya no horizontal sino vertical ¿Hasta qué punto nuestra ciudad con los distintos servicios sirve de manera adecuada a estos nuevos habitantes? Dicho de otra manera, se lo veo con el más sencillo Yo veo que se está construyendo por una avenida, acá hay un edificio de 15 pisos, de 12 pisos cosa que me parece fabulosa, tengo mirada para un parque, para de repente si estoy en un distrito costero para el mar pero yo no me doy cuenta que esa pista por ejemplo no resiste más tránsito vehicular es decir, resiste nuestra ciudad, tenemos las características para un crecimiento sostenido de forma vertical Muchas gracias por invitarme, muy satisfecho estar en RPP nosotros el 29 de domingo tenemos este evento electoral que es cada dos años este va a ser por el periodo 2010-2011 yo me postulo en la lista número 4 y conmigo hay un equipo profesional altamente calificado que tenemos el mejor deseo de desarrollar nuestra institución el Colegio de Ingenieros Consejo Departamental de Lima de acuerdo a su pregunta es muy interesante y que trae varias respuestas la primera es que tenemos que descentralizar Lima Lima desde el tiempo del virreinato tiende aún a centralizar todas las acciones económicas, políticas, culturales, educativas en nuestra ciudad de Lima es necesario por lo tanto regionalizar, fortalecer las regiones llevar allá entidades de gobierno, comercio y centros educativos importantes hacer que nuestras regiones crezcan y haya varios polos de desarrollo que no sea el único polo de desarrollo Lima felizmente que esto se está regresando de cierto modo los últimos años por ejemplo en las ciudades de Trujillo y Arequipa evitar con suma que sigan viniendo, migrando hacia Lima referente a la sostenibilidad de este crecimiento tan fuerte que tenemos en Lima es que el suelo de Lima es muy bueno es una grava consolidada y que resiste muy bien los edificios altos y que así debe ser el desarrollo, no muy alto, pero debe haber un desarrollo de altura y no representar y por último es la contaminación del ambiente dado la gran cantidad de vehículos y vehículos de muchos años de antigüedad estos están contaminando seriamente el ambiente para eso la solución es el transporte masivo de pasajeros de programas como Metropolitano que se está llevando a cabo como la municipalidad de Lima el tren eléctrico que ya se había concesionado el tren subterráneo que debe seguir en ese proyecto son los que necesita para evitar tanta contaminación de muchísimos vehículos que congestiona nuestra ciudad